¿Por qué no hablamos? Es importante, nos la llevamos como el perro y como el gato Y es desgastante Todo ha cambiado, ya no es como antes En vez de besos ahora son puros reclamos Deja contarte Esto es de locos, pero ya es tarde Espero un poco, existe alguien Y es muy hermosa, cuando nos vemos nunca me sale con cosas Me vuelve loco con solo sentir su aroma Y es transparente como el agua que te tomas No creas que es broma Es tan bonita No me hace pancho, no me cela ni me grita Si ando estresado en un ratito me lo quita Es la potranca que este cuaco necesita Así nomás chiquita Y puro travieso de la sierra Esto es de locos, pero ya es tarde Espero un poco, espero un poco Que existe alguien Y es muy hermosa Cuando nos vemos nunca me sale con cosas Me vuelve loco con solo sentir su aroma Y es transparente Y es transparente como el agua que te tomas No creas que es broma Es tan bonita No me hace pancho, no me cela ni me grita Si ando estresado en un ratito me lo quita Es la potranca que este cuaco necesita